Me toca el placer de presentar a Marcelo Guiñar, que básicamente no precisa ser presentado. Bueno, Marcelo es psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Todos conocemos su producción en relación a los avatares de la subjetivación y el terrorismo de Estado. Y según me cuenta, ahora está abocado a trabajar sobre los procesos de subjetivación en la cultura contemporánea del siglo XXI, que va a ser el tema de su intervención. Yo quiero agradecer a Flora Singer y a Guillermo Milán por esta oportunidad de albarco a ustedes, y sobre todo agradecerles a ustedes por el heroísmo de permanecer acá como sobrevivientes exámenes. Es una jornada que los esclavos medievales acuerdan en plenitud. No sé si eso es una ventaja o una desventaja, por ejemplo. Si digo cosas inteligentes, capaz no las entienden y si digo cosas tontas van a pasar desapercibidas. El programa del encuentro ha quedado, el programa del encuentro ha querido que mi participación ocurra la noche siguiente a la conferencia de Michel Plon sobre la historia del movimiento psicoanalítico y sus avatares institucionales a lo largo del siglo XX. Este hecho marca mi introducción de hoy. Su erudición de historiador y psicoanalista, su exégesis del término historicidad, a discernir de sus conceptos vecinos y distintos de leyenda y fabulación, y en sintonía con el tema o el lema de los organizadores de este Congreso, que conjugan el caso como referente principal y lo articulan con la noción de ficción y de poesía. Como plantea mi amigo Emundo Gómez Bango, el investigador científico del sueño debe trabajar. El investigador científico del sueño debe dejar trabajado libremente al escritor que lo acompaña. La interpretación de los sueños es uno de los ejemplos contemporáneos más enriquecedores de esta alianza secreta que pocas veces se produce en los grandes creadores de esta alianza humana entre el dígter, el poeta, y el forzer, el investigador o pensador de la naturaleza. Con mi amigo Daniel Gil integramos durante más de una década un grupo de estudios sobre historia y psicoanálisis con José Pedro Barrán y Gerardo Caetano, y por ende estoy en sintonía con la perspectiva adoptada por Michel. La gran historia, la de los anales, la de los anales, que en español puede llamarse historia con mayúscula, no con historia, sino historia con mayúscula, que es como se dice en español. Con la pequeña historia con minúscula de la intimidad de un sujeto en sus interacciones recíprocas que trabajamos en ese grupo ha marcado hondamente mi práctica clínica y su vecindad con la historia de la sensibilidad. También Michel Plon nos hizo el honor de citar reiteradamente Eduardo Galeano. Me mimetizo con él invocando a otro grande y amargo escritor uruguayo, a Juan Carlos Sonetti, cuando formula la terrible sentencia Un hombre con fe es más peligroso que una vista hambrienta. Cita que me llevó a evocar el reproche que Marlok formulara a Freud. Los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres. Tal vez por mi origen de abuelos inmigrantes, como ocurre con cuatro quintos de los uruguayos de hoy, Viñal, que es escuchado como procedente del español o de Francia, y es en verdad que procede de Ucrania o de Viena, tal vez porque en mi formación de psicoanalista he padecido la ortodoxia kleiniana y lacaniana, dejando marcas imborrables, pero también una rebeldía indómita, no domesticable, que me he sentido marginal a las escuelas hegemónicas. Rehusándome, como dice Jean Bertrand Pontalís, a ser un cordero o un papagayo de los maestros consagrados. Tomo a Freud no solo en su monumental descubrimiento teórico, sino en su vocación de explorador de tierras ignotas, y pienso con el método freudiano ajustándose a su tiempo y su lugar de producción. Me interesa la artesanía de la clínica psicoanalítica más que la pureza de la doctrina, tomo estos términos de Plon, que produce el fenómeno que él llamó esis y paridad, y las guerras interseónicas donde las diferencias de doctrina residen en muchas veces miserables rivalidades sacrificidas y sucesivas exclusiones. Estos estragos que Plon descubrí, describió con claridad y erudición, y que François Roustan abunda en su libro Andesans y Finés, me hacen huir de la metapsicología como punto de partida. Mi enfoque fue entonces partir de la experiencia de contar un caso, de un tiempo y un lugar, y sin olvidar nuestra herencia y filiación freudiana adecuada a estos tiempos de modernidad líquida. Es ese texto que les propongo a continuación. A ver el discurso que quien mucho abarca, poco aprieta, pretendo sobrevolar e ilvanar en este tiempo acotado tres capítulos o parágrafos que pretendo trenzar entre sí. A. La cultura contemporánea. B. El psicoanálisis en su seno, en su interior. Y ser un ejemplo clínico atravesado por lo que precede. Me queda pendiente, y sería urgente abordarlo, el tema de la exclusión social que queda para otra ocasión. Malestar en la cultura en el mundo de hoy. ¿Cómo nos cambia un mundo que cambia? ¿Qué le ocurre a la mente y a los vínculos, que son la materia prima con la que trabajamos los psicoanalistas, en este mundo campalache que llamamos de vértigo o mutación civilizatoria del siglo XXI? El de la expansión de la urbe, de la velocidad de los transportes, de la instantaneidad de la información, de la multiplicación, fugacidad y superficialidad de los vínculos humanos, y sobre todo, das ad not least, el siglo de la emancipación de la mujer, a veces subsumida en la postulación del derrumbe del orden patriarcal. Cambios materiales y tecnológicos, pero también simultáneamente cambian los referentes sociales, organizadores de la mente. Baudrillard señala con su humor cáustico en el que en el mundo actual no hay realidad y no hay historia, sino simulacro de la realidad y negación de la historia. El mundo mediático es hoy el constructor ideológico de una realidad virtual a través del ejercicio retórico de una hiperrealidad. Lo mediático resulta tan fuerte que desplaza y sustituye lo que es. Nuestros referentes básicos, tradicionales, con los que trabajamos todos los días, familia, parentalidad, filiación, iniciación sexual, deseo de hijo, trabajo y ocio, ley y transgresión, sexualidad legitimada y transgresora, sin pretender que esta lista sea exhaustiva, son parámetros en las creencias y mentalidades colectivas que han cambiado de modo que yo llamaría vertiginoso en el curso de las últimas décadas. Las mismas palabras ya no designan los mismos referentes y como señala Baudrillard en la historia de las civilizaciones, en ciencias humanas los conceptos deben ser revisados periódicamente con cada actor y cada época. Es decir, cada lengua y cultura cambian su sentido y sus resonancias asociativas. Cuando yo digo familia o iniciación sexual o trabajo y ocio, probablemente no piense lo mismo que un joven de hoy. Al menos vale la pena en la clínica verificar. Los códigos, las claves para descifrar lo bueno y lo malo, lo permitido y lo transgresor, eran nítidos y consistentes y hoy están estallados y fragmentados o son ambiguos y equímodos. Modernidad líquida la llaman Ignacio Leukovic o Sigmund Bauman. Así, los garantes metasociales que organizan nuestra mente a través del discurso instituido por el Estado y la relación y mediados por la familia y su entorno, hoy se trivializan en la televisión. Los valores no se discuten en un nivel racional y docto, sino como juego onírico. Con el Twitter o el aparato este, ¿cómo se llama? El otro mayúsculo, el gran otro de referencias que ofrecían la moral laica o religiosa, están hoy fragmentados o ausentes, dejando al sujeto actual en la peripecia no solo de decidir sus opciones, sino de tener que inventar sus códigos sobre el bien y el mal, sobre lo sagrado y lo sacrílico. Es curioso, como el universo de la técnica y el de las mentalidades, que antaño se nos ofrecían como objetos de estudio, distantes y distintos, prácticamente distintos entre sí, prácticamente independientes, hoy convergen en escenarios donde tecnet, celular, computadora, Facebook, yateróticos, juegan un rol decisivo. La televisión funciona como los predicadores del tercer milenio. Es para mí un misterio, como hace para excitarse, como hacer para excitarse con una pantalla que no tiene ni el olor ni el tacto de un cuerpo humano. La tecnología y el universo simbólico interactúan de modo inédito y la seneología de su interacción constituye una cuenta pendiente y abierta. Es en este marco inédito y sin precedentes que se produce hoy día la estructuración psíquica y se transita la tormenta adolescente. Para un psicoanalista de esta cultura, siglo XXI, sin duda la valoración privilegiada de las experiencias infantiles y tempranas, el descubrimiento de la sexualidad infantil y el valor organizador y estructurante de los fantasmas originarios, son hallazgos del psicoanálisis que persisten incólumes y vigentes con el paso del tiempo. Pero sabemos también que la tormenta adolescente es el tiempo de una segunda individuación, la que no solo copia y repite la neurosis infantil, sino que innova y reformula los procesos psíquicos fundadores, yo creo, con ingredientes inéditos. La primera individuación fue el salto gigantesco del transitivismo del infans al universo simbólico del lenguaje. Sabemos que el aporte genial de Freud revolucionó su tiempo y la comprensión de la mente humana, pero aún un genio es tributario y prisionero de las ideas de su época y es necesario, con tractado de actualidad, la contemporaneidad, con la sensibilidad de la moral del 900 que tanto ha cambiado. Ni todo cambia, ni todo persiste inmutable. Esa es nuestra capacidad de impericia en la singularidad y diversidad de los casos, leo los ancorritmos de cambios y permanencias y la tarea pendiente que nos debemos en el surco de la herencia freudiana. ¿Sabemos acaso quién es él o los autores intelectuales de la revolución sexual de los años 80, de hacer el amor a escondidas o haciendo en el cuarto de ahogado a los hermanos? ¿Quién decretó ese cambio en los hábitos y costumbres? ¿Son vuelos o malos? ¿De libertad y emancipación o de pérdida de límites y códigos donde se convalida un vale todo desdiferenciante? Yo no tengo la respuesta y si la tuviera me la guardaría porque como dice Blanchot, son asuntos donde la respuesta es la desgracia de la interrogación. Si las cosas son claras y simples, decía Barangé, el psicoanálisis no hace falta. Y en el mundo de hoy, donde toda la sexualidad parece ser visible y transparente, donde la libertad y el orgullo de ser lo que se es ha superado, el heroísmo de la lucha ya llegaba al trunfalismo bagneriano, una sexualidad sin prejuicios ni tabúes, salvo condenar el límite de la pedofilia como abuso del otro, como violación sin su consentimiento. Pero si ya llegamos a la libertad, ¿cómo proseguir? Ahí está el engaño. A la transparencia y la emancipación nunca se llega. Esta es una brújula, no un término. Como señala Marcel Mauss, lo recóndito y más secreto del alma solo se revela más allá del lenguaje corriente, refractado a las aburriolas de la afectividad. Y será tarea del psicoanalista ensanchar la razón para poder, con ella, entender lo que le excede y la desborda. Parto de una idea de María Lucila Pelento. Preguntarnos acerca de los cambios culturales y su incidencia en la subjetividad de los niños implica, ante todo, que el niño no nace sujeto pleno, sino que se constituye como sujeto a través de múltiples procesos en los que intervienen diferentes funciones, referentes y discursos. Cuando alguna de estas funciones o varias fallan en su función mediadora y simbolizante, se producen desafíos, desvíos en su construcción, llevando a ser nuevas figuras de desprotección. El hecho de que hablemos de distintas fuentes ponen evidencia que en la actualidad se modifican y ampliaron los referentes que pensábamos que eran capaces de producir subjetividad. Ya no se restingen, como creíamos antaño, a las lógicas propias de las funciones maternas y paternas, así como tampoco aquellos factores incluidos en la escalera progrediente formada por la escuela, por la familia, la escuela y el trabajo. Estos tres escalones no solamente se modificaron enormemente, sino que sus voces, en los casos que aún se dejen oír, se suman a otros penetrantes discursos como el económico, el científico, el mediático, el ideológico, el estético, etc. Para entender los cambios y mutaciones en cursos, no me ha sido válido razonar en términos de nuevas patologías o nuevas expresiones de estructuras psicopatológicas conocidas. No es con la psicopatología el entredicho, sino con los cambios culturales, con los cambios socioculturales, en esa frontera unisagra que Clon señalaba entre la historia social y la historia de la intimidad. Tampoco tomo partido acerca de estos cambios, si estos cambios son logros o retrocesos, si son maravillosos o catastróficos. Como dice Mark Luhan en la galaxia Gutenberg, antes de celebrar o condenar las nuevas realidades, es menester hacer de ellas una semiología cuidadosa y comprensiva, y recién entonces, después de una observación minuciosa de los cambios y sus efectos, sacar consecuencias útiles para nuestro trabajo de escucha. Si cambia la cultura, es lógico que cambien sus malestares y sus expresiones psicopatológicas. La tarea no concluyó con Freud, sino que será perpetua e interminable. Les voy a aliviar de algunas páginas. Pensar las reacciones entre vida íntima y vida social, en la relación entre el yo y el nosotros, me parece un punto de urgencia del psicoanálisis contemporáneo. Antaño, el Estado o la religión o ambos, la moral laica o religiosa, se brindaron como referentes o garantes metasociales para definir la adaptación o la transgresión, para definir identidades legitimadas o de resistencia y protesta, para escoger la brújula de un destino. Antaño, el gran otro del código y las costumbres fueron un referente al que debería oponerse para tramitar lo que José Pedro Barán llamaba el caos salvaje de lo íntimo. Actualmente, las imposturas y corrupciones estallan por doquier y son visibilizadas por los medios masivos de comunicación. La construcción de un sujeto durante la turbulencia adolescente no se tramita exclusivamente a la intimidad de su mente y de su grupo de pertenencia. El niño, objeto de deseo a la condición del sujeto deseante, hay un largo camino. Munirse de las herramientas freudianas, de las nociones de impulsión y procesos identificatorios, de la artesanía para escrutados, me parece necesario, pero insuficiente. Otro signo, ya no Freud, sino Bauman, pone de relieve que la noción de conflicto ha cambiado de carácter. Antes se jugaba entre lo permitido y lo prohibido, hoy se tramita entre lo posible y lo imposible. En el primer caso había una subordinación a una ética, hoy es solo cuestión de una eficacia operacional o instrumental. que lo prohibido pueda perder vigencia, puede ser signo de progreso y emancipación o también de derrumbe o descarreglamiento. El desafío es leer en cada caso si se trata de una cosa o la contraria. En el desprendimiento de las figuras parentales, la figura de las lógicas parentales, el adolescente nos propone, lo sé o no, reinventar sus propias lógicas. No lo hace solamente en soledad, sino con otros, con sus padres. Cada generación humana trae su promesa de novedad. Los grupos de afiliación y pertenencia. Las tribus y pandillas cubren y pueblan el territorio que quedó vacante y disponible cuando se desinvisten las figuras endogámicas. Son referentes para lo mejor y para lo peor. Pareciéndonos o diferenciándonos de nuestro entorno humano inmediato es que trabajamos el desasosiego identitario propio de la convicción humana, que nos asedia toda la vida, pero de modo particular en la juventud. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Quién puedo ser? Son preguntas que nos embargan durante toda la vida. Pregunta a uno mismo, pero que necesita de otro y de otro para concretarse. El otro que amamos es la parte más importante de uno mismo. Somos en relación. No hay autarquía en el ser humano. No hay autarquía en el ser humano. Robert Antelme, que supo de la inconmensurable soledad de los campos de concentración masi, sabe de lo que habla cuando dice no se olvide que la historia de cada quien se teje en la necesidad de ser ilimitadamente reconocidos. estamos sujetos encarnizadamente a ser reconocidos y tener respuestas. Cuando esto falta, esto es la respuesta de los otros, nos devoramos a nosotros mismos y nos volvemos bestias. La anomia de la urbe anónima es una pandemia tan grave y contagiosa como el SIDA o la gripe o la obesidad o las drogas. Por eso las tribus son alternativamente lo más saludable o lo más peligroso del periodo juvenil de la vida. La construcción de conjuntos transubjetivos de lealtades y pertenencias es un nudo crucial del proceso juvenil. Ser alguien para alguien es un alimento imprescindible para el alma tanto como el agua y el alimento no es para el cuerpo material. También se ha producido un cambio importante en nuestro modo de mirar o escuchar o concebir al objeto que investigamos. Esquemáticamente diríamos que hemos pasado del esencialismo al constructivismo. Ayer pensamos que el objeto de estudio estaba allí en Colombe antes de nuestra mirada, que una observación metódica, objetiva e imparcial iba a revelar los detalles y las cualidades y atributos de los que observábamos. Nos plegábamos al cientificismo de las ciencias naturales reificando al objeto, desentrañando su naturaleza y sus atributos. El aporte de Foucault y su denuncia del panóptico de Bentham ha sido un aporte crucial. Me parece un cambio radical en el que hoy resulta decisivo incluirnos, incluir al investigador, involucrarnos en el campo observado donde importa tanto la mirada como la mirada. En lugar del observador, quién mira y para qué. No hay observación neutral y objetivante como en ciencias naturales, sino la penetración expresiva de un campo dialógico del que el investigador forma parte. Un ejemplo clínico. Tal vez sea útil volver a la clínica, ver cómo estas ideas que vamos devanando, que posamos en telegrama, desembarcan y estremecen desembarcan y estremecen nuestro quehacer cotidiano. Esquematizar el prototipo de un análisis último modelo, como los autos, 2015. Los avatares de un encuentro o desencuentro con un adolescente que compriman una sinopsis. La madre de Luisa, vieja conocida, personaje público con quien nos apreciamos a distancia y de larga data, dice que su hija está mal y pide ayuda. Que varios intentos fracasaron, pero que esta vez, por vez primera, es la protagonista que pide ayuda. Veinteañera, delgada, bonita, distante, se exige ante mí como un personaje de novela televisiva. Tal es el tono de tontería y publicidad que, en mi escucha, impregna su relato. Lo que cuenta retumba en mí como tragedia, como muerte en vida, tener todo y no sentir nada. Hablar de sí mismo como si se tratara de un personaje de celuloide, sin espesor interior, donde no se percibe el relieve de afectos, ideas o conflictos. Lo que antes llamamos de la edad de la bobera, la de los doce años, pero en un ser humano de más de veinte. Más allá del tono pueril y monótono, su relato es fragmentario y concluso, como un patchwork. O un muestrario cuyas articulaciones nítidas en la secuencia narrativa y significativa. De lo que resulta que la organización del relato es, en definitiva, más mía que suya. Creo que lo primero que trajo a sesión y me contó es que tenía esa cosa monstruosa, horrible y esperosa en la piel, a la que el dermatólogo le asignó el diagnóstico tal y sancionó como incurable. Esto le impide tener una vida normal. Debe usar mangas largas en verano para ocultado y esto le impide trabajar de mesera azafral, que exige los brazos desnudos. Pero los suyos son repugnantes, justo ahora que está enamorada de ese, a quien estará obligada a abandonar el invierno cuando su piel empeore por falta de sol. Y prefiere la soledad a que su partener vea en toque esa asquerosidad. Cuando pude ver sus brazos, meses después, tuve que hacer un gran empeño para percibir una cierta variación en la pilosidad y textura de la piel, que de modo alguno calificaría de asquerosa. Había un abismo de discordancia entre su lectura y lo que me daba ver. Va hablando más tarde del torrente de estudios y proyectos inconclusos, de relaciones inestables, de una interminable errancia vocacional, estudios truncos en varias ocasiones. En sesiones siguientes, irrumpen momentos de una infancia lúgubre. Padres separados, madres siempre ausentes, trabajando todo el tiempo, y un padre, ella dice, alcohólico y paranoico, con quien compartía de niña fines de semana en un escenario rural. Padre que escucha ruidos extraños y me obliga a compartir rituales para exocizarlos y hacerlos desaparecer. Me traslada a la escena y a la trama de la película del terror, que hoy anima su vocación de guionista. Si me atengo al contenido, todo resulta siniestro y luminoso. Pero el drama suena en falsete, sin la fuerza dramática con que hablamos de nuestro sufrimiento. Esta trivialización me provoca una irritación particular, casi hasta la exasperación. Me parece que me irrita que alguien se desapropie del traumatismo de su propia infancia que la pueda tratar desaprensivamente como si de personajes de ficción se tratara de un museo de cera que mimetiza pero desvitaliza la realidad del drama. Como si acaso pudiera haber un pasado clausurable, insignificante y el nudo de lo actual significará todo. Pero mi premisa es que el pasado es inclausurable, inabolible y sin él quedamos muros. La desmesura de mi reacción me asombra a mí mismo, es inhabitual en mi escucha habitual, en mi práctica usual. Si tuviera que adjetivarla, lo que siempre es provisorio, diría que es una mezcla sutil de ferocidad y ternura. Utilizando mis afectos, la exasperación como guía, no busqué trabajar sobre los contenidos del relato, sino interrogar la distancia o discordancia afectiva y trabajar la desapropiación que ella hace de su propia historia y abrir interrogaciones de cómo ese pasado podía estar presente en su vida actual. Pero mis intervenciones resultan inoperantes. No había por ahora diálogo, sino la sucesión o justa posición de dos monólogos que muchas veces ocurre con los jóvenes de hoy y la gente de mi generación. Como fue dicho en esas anteriores, creo, hay muchas maneras de almacenar y convocar el pasado. Sus recuerdos, los de Luisa, me parecen cosificados o congelados y por lo tanto no disponibles. Pensé en el aislamiento como mecanismo, esa defensa obsesiva que Freud describe. Copio la definición. Si la experiencia traumática ha sido reprimida en el inconsciente, ha sido privada de su afecto y sus relaciones asociativas se han reprimido o roto, de forma que persiste como si estuviera aislada y no reproducida en el curso de la actividad del pensamiento. La defensa se produce por separación de la representación intolerable y del afecto. La representación, aunque debilitada e aislada, permanece en la conciencia. Mis intervenciones o señalamientos no parecen por ahora operantes y ella ha sido impávida en un intercambio verbal conmigo. Donde Freud habla de aislamiento, hoy hablamos de fallas en la simbolización. Tenía la impresión o la convicción de que Luisa me mostraba con palabras lo que le ocurría, pero que no me hablaba, en el sentido significante que yo atribuyo a poner en palabras las representaciones y afectos. Esta distinción es sutil pero nítida, es diferente la palabra acto que el decir significante. Evoco sobre esto las teorizaciones de Bion sobre ataque al pensamiento y en lo local las de Álvarez de Toledo sobre el hablar como acción. Si me detengo en este punto, es porque es frecuente y relevante de los jóvenes de hoy una narrativa fáctica y torrencial, sin pausa, que no da tiempo ni lugar a la indagación, a la contradicción o conflicto entre los impulsos y defensas diferentes. Todo se expresa en acción, el relato parece tener valor de acto. Me invaden prototeorías, empiezo a sospechar que hay un isomorfismo o una equivalencia entre lo que hace con su decir y con su piel. Es algo que simultáneamente es a exhibir y a ocultar, como una paradoja que se refuerza mutuamente. Algo análogo ocurre con la flagelación de la piel en los tallados con objetos cortantes que está de moda y que resulta que sólo se es, que sólo se siente el existir en el dolor, en el daño o en el peligro, en vez de poder expresarse como angustia, como expresión mental de un conflicto. fallo o fracaso de la simbolización decimos. Cómo inventar estrategias interpretativas para introducir el acceso al campo verbal, a lo que en definitiva llamamos psiquismo o fuero interior. Cómo de la mostración en o con el cuerpo pasar a la semantización. Se va entonces dibujando una infancia con un padre loco y una madre ajena, no disponible, que producen esta mujer niña que habla de sí misma como si no fuera ella misma, desapropiada de sí. Y en reemplazo de esta infospección frustra, intenta leer y descifrar en mi rostro y reacciones, como espejo importante, una significación de su narrativa, en vez de significar qué y cómo afecta lo que esta historia comporta. Expongo un material clínico, protocolo del inicio de un análisis. Me ofrezco a ustedes como carne de cañón al difícil tema de la transferencia del analista, que no me gusta a nadie sino ineludible herramienta de trabajo. Seguramente solo han entendido la mitad de lo que he querido decirles. Es un protocolo que nadie podría haber hecho como yo. Habrá muchos mejores o muchos peores, más agaces o más tontos, más teñidos de tal autor o tal escuela o de tal otra, pero un protocolo clínico es un cuadro con firma de autor, humilio grandioso, pero con letra propia. Como la manera de escuchar o describir o hacer el amor, cada ser humano es aprendiz de brujo, aunque las cosas parezcan parecidas a como las hicieron Adán y Eva, pero cada uno cae del paraíso a su manera. Claro es que Freud es el inventor y dejó su legado y tradición, pero no lo copiemos. La función del analista no es unificable en un esquema teórico clínico único, regular y homogéneo, prescriptivo, es falso decir soy clemiano, bioniano, lacaniano, es enajenante. Como dice Piero Ragné, las teorías pueden caracterizar un texto, Manoní sostiene que la experiencia del análisis solo es tal cuando es original y se reinventa. O como dice mi amiga Motti de Melo, lo mejor de recibir una herencia es serle infiel, elegir una herencia es reconocer y reformular sus puntos de incredulidad. No mimaticemos en la lógica de la ciencia natural de buscar unas regularidades observables y homogeneizantes comparables entre sí, sino busquemos lo singular de la diversidad. Les prometo que voy terminando. Estoy perdiendo las hojas del final y no cambiando. Me arriesgo a mostrar mi modo de construir un protocolo, los puntos donde se trenzan y se anudan las transferencias de pacientes y analistas, construyendo una novela única, a veces, como lo pretendo, comunicable y compartirlo sin lugar, sin acudir a los lugares comunes. Lo que quiero entregarles como pan caliente y fresco es que el protocolo no es solo el cliché de un paciente, de su historia y psicopatología, sino un modo vivo y encarnado de construir un campo dialógico. Transcribir una sesión, decía Emilio Rodríguez, no es hacer un acta, sino practicar, sino participar del clima afectivo de lo que allí circuló. Lo hago para dar encarnadura a lo que Willy Barangé llamaba fantasía básica de un campo bi-personal que no es la historia del paciente, sino la de un encuentro entre el paciente y el realizado. Vuelvo a Luisa. Cada vez sé menos quién es ella y por cautela pido soporte psiquiátrico. La diagnostican como depresiva. Seleológicamente, lo que me asombra es su volatilidad asociativa, la ausencia de un sujeto propositivo y deseante, con cierta coherencia, con una brújula mínima para decirme quién es, qué quiere, qué busca. Las sesiones se vuelven un desborde, una descarga catártica. Por ejemplo, con carita angelical o boba, me cuenta que se embriaga para desinhibirse, baila sobre las mesas, abraza y besa al bárbaro hasta que la expulsan de la discoteca. Toma entonces el auto huyendo a toda velocidad, dejándome impunemente como testigo impotente de su acto suicida. Para muestra vasto botón podría prolongar ejemplos de conductas autodestructivas. Huelve a menudo a lo que llama cambios bruscos de humor. Me dice, súbitamente, sin que yo sepa por qué. Mi hermano o mi novio o mi madre no lo soporto más. Siento que me dan asco. Y estos cambios no los puedo entender. Este comportamiento se reproduce aquí, conmigo, fluctuando entre necesitarme intensamente o proclamar la interrupción de nuestro trabajo, porque esto no sirve para nada. Como la vida y el guagolía, su frágil figura es estabillar todos los saberes que he trabajado, que he tratado de reunir al cabo de medio siglo de trabajo, y como un gigante tonto y aturdido, maldigo la precariedad del oficio que he escogido. A pesar de ser refractario al uso de diagnósticos, a pesar de irritarme con colegas que psiquiatrizan su clínica, con Luisa busco orientarme en la nosografía y me extravío. Ninguna estijeta me satisface, la de personalidad difusa o ambigua me viene a la mente como algo que sobra y se queda, o la de personalidad fronteriza como algo que sobra y se queda en el cajón de los retrasos, porque no hay lugar para ubicarlo ordenadamente en la estrategia de la nosografía clásica. Pienso que, en la diversidad, voy terminando, Luisa es un arquetipo del malestar de los adolescentes actuales y de su forma de expresarse más con actuaciones que con conflictos y angustias verbalmente sostenidas, conductas de riesgo, auto y heterodestructivas en vez de la novela interior propia de la cultura de los tiempos de Freud, de Proust o Balsack. En la contracara ominosa de la libertad y la emancipación es la contracara ominosa de la libertad y la emancipación de los tiempos presentes de las que nos captamos, de la precariedad de los referentes identificatorios que propician la desapropiación de uno mismo, su arrancia y extravío en proyectos de formación y vínculos que se inician y nunca concluyen tanto en el plano amoroso como en el laboral. No conozco aún el desenlace de nuestro trabajo que no parece a los dueños, pero soy yo su magna ignorancia y sin mí, como psicoanalista disponible, lo probable es la desesperanza o el naufragio. Fallas básicas de la simbolización que desbordan el territorio clásico de la neurosis donde se decía que los síntomas eran la expresión simbólica de los conflictos. Hoy son las actuaciones, las conductas autobetero destructivas y la implicación del cuerpo carnal lo que grita el sufrimiento juvenil y marca las tasas de suicidio. Grito ensorricedor que impide oír el dolor psíquico, espacio mental que se muestra como vacío o devastado. La lealtad a la herencia freudiana es reparar o restaurar el espesor de este espacio del conflicto porque estamos hechos de palabras y de leyendas tanto como de carne y cromosomas. Termino con palabras del premio Nobel de Literatura el francés le creyó. Nosotros que hemos aprendido a hablar ¿cómo podemos aceptar que nos muestren esa incapacidad y que nos muestren esa capacidad de inconsciente ese mutismo tanto masodioso cuanto que nos parodia haciendo el simulacro de que está de nuestro lado para aumentar la eficacia de hacernos caer en ridículo. Muchas gracias. Aplausos. Miren, Gracias por ver el video.